¡Suscríbete al canal! ¿Son cacas? No sé por qué, porque es así Bueno, supongo que es porque el Blue Baby Original tiene de activo la caca Bueno, quisieran hacer la gracia, ¿no? De que el Tainted, pues eso, es un personaje Literalmente de mierda Porque tiene todo lo malo De Blue Baby, más lo malo de no tener bombas Y cacas rarísimas, no voy a llevarme Esto, voy a intentar buscar un buen comienzo Por favor, vale, esto me gusta Esto me gusta bastante, misión de Rayos X No es un objeto que me ayude a progresar cuanto daño Y demás, pero bueno, me enseña todas las salas secretas Lo cual es genial Y bueno, funciona Con las cacas, cada caca hace algo Como veis tienes Ese cuadro de objetos debajo de tu vida Que simplemente son las cacas que vas teniendo Tienes un máximo de nueve cacas Y a medida que las vas usando Pues Blue Baby se va cagando encima Y te va dando cacas nuevas Hay diferentes calidades de cacas Cantidades también, puedes tener máximo nueve Y como veis aquí tengo La lagrimita de caca esa es diarrea Que la dejas en el suelo Y es un creep Que daña a los enemigos Y te aumenta el tier delay y el daño Luego tienes las explosivas y las de fuego ¿Sabes? Mira que haces así Dejas eso Y si permaneces encima Pues ganas daño Ganas tier delay Y si los enemigos lo tocan Pues también se hacen daño Es de las mejores, ¿vale? La diarrea esta A ver si sale ahí Umaymurrum No había suerte Starter deck Bueno Pocho, ¿no? Pochete, la verdad Luego tienes las de fuego Que tienen sinergia con la diarrea ¿Vale? Si tú tiras la de fuego En el área En el creep De diarrea De antes Como que lo enciendes Y hace más daño Y además los enemigos Creo que reciben más daño Y tiras lágrimas de fuego En fin Es curioso, ¿eh? Mira Está bien, gracias Por lo demás Es un blue baby convencional ¿Vale? Daño base El tier delay En fin Es el blue baby de siempre Una mierda Personaje Porque yo De verdad A blue baby Lo detesto Profundamente Este personaje No me gusta Nada Pero es lo que hay, ¿no? Coin magnet Ok Algo bueno Bad gas Toma, tonto La de piedra No hace nada Simplemente bloquea Bueno, si se la tiras encima Creo que si la haces daño Mierda Pero si fallas Pues no haces nada Ese humo Que hay en el centro ¿Lo veis? Reacciona a las explosiones Eso es nuevo de Repentance El humo ese Vale Snack Vale, un piso bastante pocho Por no decir malo Tenemos un piso Bastante malo Y... Un momento Podríamos buscar Aquí Vale, hay que intentarlo He buscado algo En las setas Sabes Maymurso o algo así Pero no había suerte Creo que la única ventaja Que tiene blue baby Y personas como Bueno, personas como blue baby Dark Judas O la vez Sanitinted Es que al no poder tener vida roja Nunca pierdes pacto por daño ¿Sabes? Nunca Entonces es realmente Lo único bueno Que se me puede ocurrir De esta clase de personajes Diarrea explosiva Pero a mi realmente Lo de no tener vida Roja, perdón No me gusta nada Mira, patita de guppy I found pills No puedo usarla Puma Puedo usar la caca De esta forma I found pills Tres I found pills Consecutivas Hola Vamos a romper aquí En fin Y el tarrito que tenemos Abajo a la derecha Que parece un tarrito Esos de muestras Que te dan Cuando vas al médico Y te mandan una prueba de S Bueno, es básicamente eso Es simplemente Pues si quieres guardar Una de las cacas Para después Por ejemplo esta Plum Me la guardo para después ¿Sabes? La sacas del carrusel Porque no puedes seleccionar Las cacas ¿Vale? O sea, no es como El Tainted Isaac Que seleccionas los ítems O el Cain Tainted No La caca que tengo ahí Es la que tengo que utilizar Sin más ¿Vale? Sin elección Entonces te quitas una Te la metes en el tarrito Y la usas más tarde Es así de asqueroso Así de asqueroso Sin más Mmm Saco de runas Me gusta Pero bueno Hay que tirar Joder macho Voy a agarrar Un corazoncito Coño A ver Saco de runas No es el mejor objeto Del universo Pero bueno Puede darme Dagaz Puede darme Jera Y sacarle provecho Cositas Se vienen cositas Se pueden venir cositas Bueno Me gusta mucho El creep este Lo mejor es crear En lugar de una línea recta Como acabo de hacer Haces un pequeño charco Y te resulta mucho más cómodo Pero en general Tainted Blue Baby Es tan malo como Blue Baby No tiene nada bueno De hecho es peor Que Blue Baby Yo creo Range down Power pill Range down Vurp Lemon party Si hubiera conseguido Una lágrima Una píldora mejor Para hacer Burp Sería increíble Es que incluso un Gulp No lo rechazaría Coge Brújula Esto que es Found Pios otra vez Ah no Range down Me llevaré esto Es que no hay nada Mejor que llevarme Voy a salar el tesoro A ver si consigo algo Vamos la rumba Pocheta Eh chicos Bloody Lost Ganas daño Cada vez que recibes Daño Lo bueno de este objeto Que dura Todo el piso Vale Lo bueno de Bloody Lost Es que dura todo el piso Entonces puedes hacerte daño Por ejemplo aquí Así que Blue Baby Pues si te haces daño aquí Básicamente Pierdes la vida Para siempre Bueno pues Tiene vida roja Si fuese otro personaje Donas Y te comes el corazón Y quedas como Dios Pero con este tío Pues Vamos a gastar Cacas Pau Raid Rage Buena jeringuilla Pero Cero progresión Tenemos No sé si era por Mother Directamente No Voy a ir a por Mother Cuando tenga una buena build De inicio Ahora mismo no Voy a intentar hacer Una run convencional Hace tiempo que no hacemos Una run convencional Casi me la como Coño Me tuve que haber traído La píldora De Burp Coño Ay por Dios Necesito algo de daño Un poquito Un poquito Y voy Está el mal de Sassel Por la cara Vale Cuidado con este Ah claro Me la he dado la runa Entonces se consideran runas Las almas Como se han estampado De frente Voy a intentar guardarlo Para el boss Nada que me pueda valer Voy 350 de daño Es que voy a 350 Año todavía Chicos Como se caga encima Yo no sé si la caca Esa de piedra Suelte algo O sea La caca de piedra No te la encuentras En una run convencional Es única Este personaje Confesionario No me vale para nada Tampoco Estos cofres No los puedo romper Perdón Estos trozos de piedra Me pasaría factura Romperlos ¿No? Quedarme sin Me quedaría Sin explosiones Vale La nuevecita Ese uno más uno Me vendría genial Pero a ver como cojones Lo cojo Porque no estoy consiguiendo Nada de dinero Que basura Más grande Ay por Dios Esta va a ser Una de esas runes ¿No? Va a ser Una de esas runes Ay que mal he tirado Eso Por Dios Las salas secretas Y André No sé Es que tengo que tirar De cacas Para poder limpiar esto Alma de Apolión ¿Que sea alma de Apolión? Vas a aparecer Cinco locusts Quince Perdón He dicho cinco Voy a usarla Nunca la he usado A ver que hace Ah es verdad Te da un halo De moscas Está guapo Y las moscas Se estampan Está guapo No es de las mejores La de EVE Es más o menos igual Es aparecer quince Quince o doce Pájaros muertos Los dead birds Que están guay Pero Ya ve No sé No sé si ese fuego El que tú tiras Me he equivocado De objeto Mierda He gastado esto Sin creer Quería Quería guardar Era esto Tío Quería guardar Esto En el botecito Dios Que fail Vale Sabéis que me vendría Súper bien Dark boom Uff Dark boom Teniendo además El little kiss Es este Es una sinergia Buenísima Joder Cuanto ha viajado Esa lágrima Por dios Madre mía Herier Tío Has perdido un corazón De gratis Bueno Hemos ganado algo De daño Al menos Pero esta run Tiene pinta De ser Una de esas runs ¿Eh? Te odio Te odio Te odio Te odio Madre mía Madre mía Tío No hay pacto Otro objeto De mierda Pues nada Nos vamos Necesito Necesito algo Tío Algo Por favor Algún tipo de sinergia Lo que sea Toma Toma Aguantazo Le he dado ahí Toma Esto lo voy a guardar Que es una explosiva Voy a tardar 30 años En pasarme esta run Bueno Si es que me la paso Lo dudo Esto ya ves No he podido hacer más ahí Que rico Gracias Te lo agradezco Por favor Que sea un Forget me now Literalmente De las peores Que me podía haber tocado Forget me now Oh Forget me now ¿Por qué me alegra tanto? Porque podemos tener Pacto con los ángeles Doble tesoro Doble ángel Eh perdón Doble Doble recompensa de boss Porque necesitamos Progresar como sea ¿Eh? Y esa hostia Loco Necesitamos Progresión Como sea Chicos Maravilloso Forget me now Tío Como caídito del cielo Si señor He echado por ahí Vale Una caca Tengo que haberla dejado ahí Por si me hace falta Tío De verdad La caca esta Siempre me ha parecido Tremenda basura La hollow ground Porque es una caca Que vas a reventar Casi siempre Tío Vale Yo esto no sé Muy bien Cómo me lo voy a pasar Con mucha fe ¿No? Creo que esa es la respuesta Con mucha fe The world Voy a guardar Para el siguiente Vale Que hacemos aquí esto Esto podemos tirarlo Esto también Esto también Esto también Esto sí me está rotísima Las cacas de fuego La caca de fuego Con el aceite Bueno Voy a llamarlo aceite No es aceite Pero vamos Revientas Oh Dios Esta elección Esto es muy duro Esta elección es muy dura Esta elección Es durísima Tío Esta elección Es durísima Ambos objetos Son demasiado buenos Tío Ambos objetos Son muy 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 buenos Hostia Que duro Chicos Que duro Tío Revelation Me da volar Dos corazones de alma Y Disparar por 2,5 segundos Hará que cargues un láser Joder Tío Y luego tenemos Gottheat Lágrimas Spoonbender Por decir una manera Más daño Más rango Me baja el teardown El shotspeed Me da igual Tamaño Altura de lágrima Y las lágrimas Ahora tienen un aura De daño O sea Hostias Es que es muy bueno Todo tío Esto es volar Ay dios Bendito Que elección Tan difícil Necesito tirar una moneda Al aire Yo creo A ver Gottheat Puede que sea lo mejor Porque lo otro Simplemente volar Lo otro no me da daño El láser está bien Pero Gottheat Yo creo que es la La mejor opción ¿Verdad? Gottheat Chicos ¿Qué podemos hacer? ¿Sabes? Además son Hoving Tears Con aura De daño Me ha dado Algo de daño Pero O sea Revelations También es Muy bueno Me podría haber llevado Cualquiera de los dos objetos Perfectamente Os lo prometo Es que Mira lo que me cuesta Matarle Bueno Me hubiese costado Matarle igual Con Revelations A menos con Gottheat Tenemos daño De aria Que está bastante bien Muere Puerco Ahí está Trozo de llave Sí señor Speeddown Maravilloso ¿No? Dios Qué habitación De ángel Tan increíble Chaval Gottheat Y Revelation Qué duro Me das Gottheat Con No sé Tío Con la estampita Pues prefiero Gottheat ¿No? Sin dudarlo Pero me das Gottheat Y Revelation Y me duele En el alma Bastante duro Bastante duro Y además tenemos por ahí Forget me now Bien Al menos tenemos algo de daño Porque no veas Lo que está costando De la run Bueno Tengo siete Siete y pico de daño Porque he recibido bastantes hostias En el siguiente piso Tendré ¿Cuánto? Cuatro Joder Colega Es que de verdad Yo tengo una cosa Los personajes Con los personajes con los que más me cuesta ganar O perdón No ganar Empezar bien Es Blue Baby Es como mi personaje maldito Te lo prometo Me siento como maldito Con este personaje Tengo comienzos durísimos Con Blue Baby Y todo Todo me sale mal En plan Todas las píldoras son malas Todos los objetos son malos Hasta que bueno Después de X pisos Te dan algo decente En este caso Godhead Que tampoco es que sea garantía de victoria Porque no lo es Pero sí que ha sido una buena Un buen ítem tío Es que no puedo ni limpiar las cacas ¿Sabes? De lo lento que ataco Mira Pero Oh boy Godhead Se agradece La verdad Esto me gusta mucho Que aumenta el valor de las monedas Crawl Space Holy Light O algo así Bueno Tabla de Ouija No está mal Prefiero lágrimas de cupido Prefiero mil veces lágrimas penetrantes Esto me da lágrimas espectrales Que me permite atravesar obstáculos Lo cual está guay también Pero habría preferido Lágrimas de cupido ¿Y el tesoro dónde está? Por cierto Aunque lágrimas espectrales Como veis Está bastante guay también O sea Cero quejas Honestamente Cero quejas Qué mierda más grande Me lo va a llevar Porque puedo controlar las explosiones Y eso quieras o no Pues tiene su ventaja ¿Sabes? Voy a quitarme la lágrima de piedra Esa La caca de piedra Cabeza voodoo No la quiero Voy a llevar esto Vale Nos vamos Podemos entrar de hecho aquí Ah no No se puede entrar ahí ¿No se puede entrar ahí? Joder macho Ah vale Pues sí Bola 8 Pues me la voy a llevar La bola 8 Vamos a tirar esto aquí Así Evito los pinchos Por cualquier casual Lo mejor de godhead Realmente es el aura ¿Sabes? No la lágrima en sí Lo que más daño hace Es el aura Tío Entonces cuanto más lento Vaya tu lágrima Mejor O sea con godhead El peor modificador Que puedes tener Es shot speed Al haber cogido Bola 8 La he liado un poquito Mira que bien Porque realmente El mejor modificador Que puedes tener Es shot speed down Para que vaya más lento Y el aura haga más daño ¿Sabes? Pero bueno Qué remedio Forget me now Qué rico tío Podemos repetir piso Y tenemos la probabilidad De ángeles otra vez Ah no La tenemos al 21 Pero Tenemos un 16% planetario Porque tenemos Magic ball Por eso lo he cogido No por el shot speed ¿Sabes? Porque es todo lo contrario Lo que necesito Pero te da un 15% De probabilidad de planetarios Y eso está bastante bien Eso evidentemente Es nuevo de Repentance Pues diré ¿Ey cuándo? ¿Desde cuándo te da De planetarios? Joder no te lo va a dar Desde afterbeard ¿Sabes? Que no había planetarios Es que me veo Mucha gente pensándolo ¿Sabes? En afterbeard ¿No te da probabilidad De planetarios? Efectivamente No te falta razón Razón no te falta En afterbeard No había No había probabilidad De planetarios ¿No? Gracias ¿Podemos hacer así? ¡Otro Lucky Penny! Bueno ¿Cuántas píldoras De found pills Voy a encontrar? Por Dios Debería haber alguna Transformación Con esa mierda Te lo digo en serio Necesito algo De velocidad Tío De ataque ¿Esto qué es? Bercano A ver ¿De war? Meh No el planetario ¿Dejamos esta sala El tesoro? Podríamos dejarla Y tener un 30 ¿Cuánto? Un 36% No estaría nada mal ¿Eh? Un 36% Planetario Quién sabe Igual me dan Neptuno Neptuno me vendría Increíble Neptuno es la de La del Tier Delay ¿Vale? Esa Z ahí Bastante XD Muere perro Ahí está Bueno Estoy pensando si Godhead Es mejor que Revelation Tío Llevo pensándolo Desde que lo cogí Posiblemente sí Porque quieras o no Godhead al menos Me da daño Me da Laura Un poquito daño de área Es cierto que Revelation 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 Es un Es un láser Cubre toda la sala Hace daño por tick Además me daba volar Me daba corazones O sea es que Joder Es que ambas opciones Eran buenas Vosotros que hubiese escogido ¿Qué elección habríais tomado vosotros? Tío Me interesa saberlo ¿Eh? ¿Qué elección y por qué? Razona tu respuesta Era dura Era una elección dura No era fácil para nada Decidme por qué Razonándolo ¿Vale? Por favor Vale Mystery Liquid Me gusta Me gusta mucho Me gusta Mystery Liquid Me gusta bastante Si podemos conseguir el trinket Que aumenta El rayo del creep Vale Que es como un No sé qué coño Es un pepino Creo Ahí podríamos triunfar ¿Eh? Quita No Look of the draw Esto aumenta la probabilidad de cartas Que no está mal Pero bueno Ojo ¿Y esta sala? ¿Y esta pedazo de sala? 99 llaves no Bueno Bueno no Si me la das gratis Me la llevo Total Puede haber sido algo mejor Una puta skeleton key La verdad Una castrosa Skeleton key Solo que es castrosa Bola de Sansón Tampoco es un gran objeto O sea Pero oye Crosspace Si pudiéramos conseguir Lágrimas penetrantes Chicos Triunfaríamos Lágrimas penetrantes Y tier delay O tier delay Nada más Ambas cosas me vendrían Bastante Bastante rico Muy rico El red stew ¿Sabes lo que te digo? Me voy a llevar esto Y me voy a llevar el red stew Esto es un buffo de daño Que como veis Va bajando Vamos a aprovecharlo rápido Corre, corre, corre Corre, corre Corre, bobo Lo vas aumentando Mira que matas ¿Cuánto? No sé Creo que es la primera Creo que es la primera vez Que lo cojo Bueno Como veis Tampoco es para tanto ¿Sabes? Porque como se caga encima El futoblubaby Oh Nice Hemos dejado un cofre dorado Pero bueno Ese stapler Me ha puesto cerdete No os voy a engañar ¿Por qué entro aquí? Porque aquí cargamos La sopa Esto es una fuente de daño Para la sopa Bastante OP Oh Los chiquitines estos Que sueltan Buuu Sí señor Volvemos a tener La sopa a tope Lo malo de la sopa Es la ansiedad Que te da De que se va descargando ¿Sabes? Pero por lo demás Objeto de guppy Ay mierda No pude escapar Lo siento De la bomba La ansiedad que te da Porque ves que se va descargando ¿Sabes? Pero por lo demás Compensa mucho el dinero que inviertes Con todo el valor que le das ¿Sabes? Porque te ayuda a limpiar Muchísimas salas Eso quieras o no Pues es un valor añadido Tío Joder El dado infinito Dámelo Y vamos a rolear Hostias Hostias Caos Merece la pena Yo creo que no merece la pena Coger caos Teniendo probabilidad De planetario Y de ángeles Coger caos Yo creo que es un poco Un poco el tiro en el pie ¿No? ¿Qué otros dados tenemos? El de estadísticas El de 20 El de 100 Nada A ver Quédame con el de 6 El dado infinito Lo reworkearon Creo que estaban after build Pero le metieron un rework ¿Vale? Ahora te permite utilizar Todos los dados Es muy bueno Te permite elegir Antes te daba Creo que Un efecto de dado Al azar Lo cual era una mierda Porque si tú querías el de 6 Y te activaba El de 100 Por ejemplo A la mierda A la build Por ejemplo ¿Sabes? Ahora no Ahora te permite elegir El dado que quieras Y creo que además Te permite elegir El Oh, Toxic Shock Me gusta bastante Creo que también te permite elegir El que reduce el ID El ID Del ítem Creo, ¿no? A ver Dame un momento Que lo mire Platinum God Porque ese dado Es bastante bueno El que reduce el ID ¿Dónde está? Aquí está El spin down A ver Dado infinito Aquí está Ah, no No, te da el de 4 El de 6 El de 8 El de 10 El de 2 El de 20 Y el de 100 Vale No te da el spin ¿Cómo se llame? Ese no te lo da Para, 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 para Hostias Toxic Shot Con todo el daño Que tenemos Hostias No lo había pensado Es que el veneno Aplica tu daño ¿Sabes? Entonces Toxic Shock Al entrar aquí en la sala Mira todo el daño Que aplica en área Bueno Bueno Que estoy perdiendo daño ¡Bobo! Encima se me va recargando El El daño Bien ¿Querías daño? Herrier Toma daño Bobo ¿Koopy? No Found pills Shot speed No voy a utilizar Shot speed Tengo demasiado Y con Godhead Es lo peor Ay Que asco De estatuas La verdad Que ya las cacas No me interesan Lo más mínimo Vale Cuidado con el tonto este Hay que ver Lo asqueroso Que es este boss Puede ser perfectamente El boss más jodido Del juego Canicas Sat Tuve que haber visto Los trincas Antes de bajar Dios Como estoy poniendo daño ¿No? Estoy poniendo Lo más rápido De lo normal Es cosa mía O está bajando Cada vez más rápido Si verdad Diría que si Voy a tirar esto aquí Me da igual No He perdido La sopa Tío Se ha descargado Mierda Buenas heridas Creo que Se está descargando Más rápido De lo normal O sea Mucho más rápido Por Dios Qué lento Ataco Tío Sí Ya se me acabó La sopa Chicos Otro Pero igual ¿Clos Space? No Buena Hematemesis Increíble Bueno Podría haberse Tracado el trin Que coño Aprovechar Clang 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 Clung Intentamos la voz rush Yo creo que puede ser Un pequeño Tiro en el pie La voz rush Pero hay que buscar Y esto como le doy No puedo darle nada ¿No? Hay que buscar progresión Como sea Mis panas Necesito reventar Esta puerta Esta Vale Cuidado Que me revienta En la cara Vale Gracias Ay Gracias Oh Necesitaba eso Como el comer Y esa lucecita Me gusta La night light A mi me encanta Tío Me encanta la night light Y esta carta Esta píldora Pero vaya la píldora ¿Qué me ha dado? Velocidad Gracias Buena tienda No la mejor Pero una buena Bombitas Perfecto Voy a buscar el tesoro Que no lo he conseguido Ay Que diferencia Con velocidad de ataque Como aumenta tu daño Simplemente por tener Más velocidad de ataque Ay ¿Para qué rompo Si tengo la Me acaba de dar cuenta Todo preocupado yo Por la Por la bomba Antes Y tengo la Esta de Sansón Steam sales Cuando ya no me hace falta Grande Bueno A menos que me salga El objeto que sale En tiendas En el útero El alma El alma de Isaac Me la va a llevar Continuum Creo que es buena idea Me gusta Continuum Le puedo dar dinero A un vegar A este vegar No es mala idea ¿No? Vamos a guardar también El alma de Isaac Para la voz rush ¿Vale? Para tener más opciones En los cuatro objetos Que te da elegir Alma de Isaac Y si no me convence nada Pues roll El daño ¿No? Negativo total Creo que algo Me está insinuando Que mi daño Es negativo Y que la voz rush Quizá no será buena idea Ay por Dios Que empanado estoy Tío Bueno a ver Estos pisos son buenos Entre comillas Es daño para la voz rush Por Dios Voy a coger esto Porque es daño ¿Vale? No me voy a coger nada Ahí Bug of Shadows Bug of Shadows Está muy bien Tío Venas varicosas No Esto es muy bueno ¿Eh? Esto es It hurts Me va a venir Muy bien Perdón It hurts Me puede venir Súper bien Faltándome tanta velocidad Ataque Y si me hacen daño Voy ganando Tier delay Tío Ay por favor Que los azules Me suelten Corazones de alma Porfa Tienen probabilidad De los campeones azules En soltarte Corazones de alma Nada Me he comido una mierda Bien gorda Ahí me está Rico Tenemos 10 de daño Cuidado Que los pisotones De mamá Nos han reventado Un poco la cara Por dios Lo que me cuesta Matar a este tío Buenas Grande Oleada 13 Por cierto Lo de ahí arriba Lo del contador de oleadas Es un mod ¿Vale? Y de nuevo Los mods Los tenéis en el discord Que siempre me preguntáis ¿Qué mods es? Ya no os lo voy a decir Entrad al discord Y lo averiguáis Tío Es un contador De oleadas Que está Súper Súper Guay Da gas Qué maravilla ¿No? Mira me acaban de devolver El golpe que me han quitado Oye, pero ¿Cuánto máximo De tier delay Da la aguja esta, tío? Ven aquí Ahí está Olea 7 Vale, casi por la mitad Me siento poderoso, eh Lo malo es que Me siento poderoso A raíz De haber recibido daño No porque mi build Sea poderosa Me explico O sea Tengo daño De tier delay Porque mis objetos Funcionan así Entonces al siguiente piso Vuelve a empezar Full pocho Vale, oleada 11 Ay, corazón de alma Qué rico Gracias Olea 12 Falta el puto Gabriel Todavía, eh Que es el bosque Más odio del juego Nah, uno de ellos Uno de los que más Pero sí uno de los que más Mira, trapdoor Cuidado Voy a acabar bajando Por ahí Sin querer Lo que tanquea El puto Gabriel Muérete, coño Última oleada Esa es guerra, ¿no? Sí Buena, asqueroso Listo, chicos Es el mongo baby Una porquería Pero bueno Listo Vámonos A ver lo que ha costado Tampoco ha costado tanto He perdido todo el daño Y todo el tier delay Qué pena, tío Íbamos súper poderosos Vale, aquí solo le puedo dar uso al dado Si consigo Eh Una biblioteca O bueno, aquí Aquí también puedo Si hubiese salido algo de ahí Deo de la suerte Me lo va a llevar Uno más de suerte Creo que no me hace falta el penique Que aumenta el valor del dinero Ah, qué sad ACPC, ¿no? Uy, cuidado con estos Estos no hacen nada Simplemente tienen los ojos Que atacan Vale Eso no son los difíciles Los difíciles Son los que tienen un parásito Que te ataca Y además Cuando mueren Tira brimstone Buenísima Buenísima A ver Esto lo voy a tirar No Me he equivocado De Ay, por Dios ¿Cómo utilizo la bomba? Ah, esto Me he equivocado dos veces, tío Quería tirar la La caja asquerosa Esa En fin Liada No es el fin del mundo Pero, joder He perdido el alma Bueno, puedo buscar La de Azazel Que la dejamos por ahí atrás Seguramente eche en falta aquí El alma de Isaac Me va a salir ángel Y voy a hacerlo en falta ¿Verdad? Ojo Divina intervención ¿Cómo? Hacer double tapping ¿Cómo? A ver ¡Wow! Ah, creas como un escudo Que rechaza los proyectiles Y los desvía ¿No? Cuidado Puede haber sido un puto corazón De alma ahí ¿No? ¡Ojo! ¡Qué guapo! Pues mola Nunca lo había cogido Voy a poner el alma Azazel Que la dejé por ahí arriba Aquí está Ah, pica la espalda Un momento Ah, chicos Ah, ya está Oh, pues este objeto Contra el mega satán Va muy Pero que muy bien ¿No? Bueno Y contra el corazón También Ojo Queda aquí Me gusta esta sala Me gusta esta sala Me representa ¿Esto qué es? Doce espadas Pica dos llaves Una llave me ha dado Uh, moneda la suerte Vale, déjala ahí Y podemos meterle reroll ¿Vale? A ver si me da un objeto De tier delay Que uno de suerte Me interesa Pues Cero y menos Yo creo que la moneda De papá Debería darte Más suerte O sea, debería darte Aunque sea dos De suerte ¿Sabes? Para que cuando la veas Y la cojas Digo, hostia Dos de suerte ¡Oh, qué rico! Uno Uno de tier delay Entero Uf, qué rico Justo lo que quería Tier delay Me dan el mejor tier delay Bueno, no el mejor De todos Pero uno muy bueno O sea, debería tener Más valor, tío La moneda de papá ¿No? Porque es básicamente Un objeto de mierda Que está en la pool De... Que por otro lado No debería estar en la pool De los bosses Ni de la sala El tesoro No me jodas Está guapo Cómo compensa el daño El tier delay, eh Qué pasada, tío Cuidado, coño Cuidado Que los polipos esos Sueltan Tiran proyectiles Joder Qué rico Más vida Vale Creo que voy Bastante poderoso, eh Ay Me doy pito Divina Intervención Toma Vale Intentamos hash Creo que deberíamos ¿Verdad? No hay huevos Icono de no hay huevos Chicos Nice Pinky shot Me gusta bastante, eh Me gusta mucho Pinky shot Pinky eye Perdón Lágrimas de veneno Me gusta bastante Me gusta más que el dedo ese Ludovico technique Uff Ludovico con godhead Cuidado, eh Oh Dark boom Nos faltaría uno Paco joinet Te lo pego A ver ¿Qué me puedes dar? Lemon party ¿No puedo cargarlo? No Bueno Vale Vale, la pregunta es ¿Ludovico technique? ¿O de heartglass? Me gustan ambas cosas Es que Ludovico con lágrima De godhead O sea Cuidado, eh Pero teniendo tanto tier delay Igual es un desperdicio No Me voy a llevar ¿Me llevas a la class? Ralentizar la sala durante 8 segundos No es malo, eh Pero tampoco es que es la gran cosa Ah, voy a dar el dado infinito Coge bebé ¿En serio? Divine intervention Eh, está guapo El divine intervention, tío Creo que me va a costar bastante Matar a Hash, eh Bueno, tengo muy buena defensa Entre la intervención divina Y la La linterna Gracias por el daño Gracias por el tier delay, bebé ¿Pero la refleja contra él? Hostia, creo que sí, eh A ver Pues no lo sé No sé muy bien si contra él, eh Ay, qué mal tiré eso Mierda Ay, por Dios ¿Qué me está dando? ¿Esas lágrimas? Lol Me he tragado un trinket Lo que aguantan estas moscas, ¿no? Tanquean un montón Mierda Que hacen un movimiento raro Algunas lágrimas de esas De De continuum Del tío Muere perro Bueno, he comido mucho daño Alma de Interrogación 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 Vale, que ir hacia abajo Porque tenemos el negativo Descabo, chicos Podría haber ido por Delirium, eh Pero no me siento preparado O sea, no Creo que no tengo una build muy buena para él O sea, full locura Delirium Alma de Judas No es malo, eh Te da Dark Arts O sea, es como un Dark Arts De un solo uso A mí no me gusta Pero malo no es Las cosas como son Necesito corazones Por favor Joder Estos corazones rojos Ematemesis o algo así Mira Combina muy bien Little Kisses Y Y Dark Boon, eh Combina de puta madre Joder Es que no puedo esquivar tantas cosas, gente Soy malardo, coño Ay, dejad de soltarme Mierda Dadme corazones Ah, joder Creí que están desactivadas Una píldora Qué mala suerte tengo, de verdad Dios, este enemigo es durísimo, tío No tengo Lágrimas Bombas ¿Crosspace? Ah, no Aquí no puedes crear un crosspace, ¿no? Aquí Creo que no puede haber Bad gas ¿En serio? ¿Cuál es esa runa que deja atrás? ¿Qué runa he dejado atrás? Ah, vale Es verdad Bueno Little Kisses alimenta Dark Boon Pero lo alimenta muy lentamente No puedo Esquivar tantas cosas Hago lo que puedo De verdad Voy a morirme, chicos Necesito corazones Y no me los están dando Uff Gracias Vale, boss Cuidado Ahora cojo eso un momento Corazones Corazones, por favor Mierda ¿Esto qué será? No puedo cogerlo, tío ¿Qué será esto, tío? Bueno, tampoco creo que sea gran cosa, ¿no? Ah, no Sí que puedo cogerlo Genial, es gilipollas ¿Eres tonto, hijo? Coño ¿Qué será esto? GB book Joder Me cambié una moneda por otra moneda Te lo puedes creer Gracias Ah, pero es que no tengo bombas Ah, bueno Que no me hace falta Gracias, hombre Vale Vale, ¿qué me das? Una píldora Una carta No puede ser, tío Es que este juego se está riendo de mí Este juego se está riendo de mí, tío Alma de Isaac Una araña Ay, Dios bendito Eso podría haber sido tres corazones, eh Tres corazones, tío Y un confesionario Es que me cago en mis muertos pisoteados Pues nada Perfecto No sé qué me ha dado ¡Hostias! ¡Hostias! No había visto esa sinergia, tío No sé qué me ha dado, eh Algo me ha dado ¡Qué mal, gente! Ha sido una fumada He comido demasiado daño No sé de dónde Creo que ha sido de las cacas explosivas Con el humo Y los bichillos estos que te aparecen en la cara Que con Godhead Pues te explotan Pues en la puta cara Qué rabia Qué asco, coño Con lo que odio a Blue Baby Y con lo que me cuesta el puto Blue Baby Y cuando tengo una run más o menos decente Mira, no tengo vida Me dan tres recompensas de Dark Boom Y los tres son una píldora de mierda Una carta de mierda Y una araña Esos habrían sido tres corazones Que posiblemente me hubiesen salvado la vida ¡Ay, qué asco! Bueno, espero que os haya gustado la run Y nos vemos, chaito ¡Gracias! 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 Gracias.